Si capitán Muy buenas tardes Bueno, estuvimos compitiendo el 1 de septiembre en Guateca, Boyacá Y pues en la categoría lo que es Senior Mixto y categoría Senior Femenino Quedamos en la Senior Mixto, quedamos campeones Y en la categoría femenino Senior, también quedamos de segundas Probando por primera vez la parte femenina y nos fue muy muy bien Bueno, hemos visto crecer a Urban Dance desde hace ya muchísimo tiempo Y ya es una corporación, cuéntenos también un poquito acerca de esto Bueno, la idea de ahorita ya como cambiamos se llama Urban Dance Company En realidad pues la idea es armar academia, una corporación Para crear buenos bailarines facultativas, talento Quedamos prácticamente con audiciones Nos hemos visto a conocer mucho, mucho para esto Y a los chicos les han gustado, me han venido ensayar, les mostramos Y se quedan, sí, la idea es formar bailarines también De mucho talento, vienen de todas las academias Entonces aquí estamos Bueno, ¿desde qué edad se está teniendo ya a estos nuevos bailarines? Bueno, ahorita pues el proyecto de nosotros ahorita es manejar la parte ya infantil Sí, es el nuevo proyecto de nosotros, sí Estamos trabajando prácticamente desde los 5 o 6 años hasta los de infantil 13 años Y de aquí ya de 13 para arriba Hasta la categoría Open, ya que se ha avanzado a categoría dice viejitos Bueno, enviamosle un mensaje a los saludientes para que, para invitarlos a que vengan Se unan a esta gran compañía que la verdad ya está trayendo nuevos triunfos para la facatativa Bueno, una invitación grande para la gente de facatativa, a los chicos Para que vengan y incorporarse a la danza acá en facatativa Lo urbano, lo anual, ya que a nivel nacional está muy fuerte Y ya pues estamos poniendo un punto ya a nivel nacional Pues como dice, ya en Bogotá, en otros la ya nos conocen Urban Dance Company ya tenemos pisando muy fuertes Entonces una invitación para todos Y que vengan y que vengan y disfruten esto Que esto es una vida muy elegante, como dicen por acá Ahorita estamos trabajando el fuerte, siempre ha sido el urbano Pero pues hay bastantes chicos que manejan salsa y bachata Estamos trabajando también algo de contemporáneo Y llegó una chica que también trabaja contemporáneo Entonces la idea es manejar bastantes estilos de la danza Bueno, hemos dividido el grupo en categorías, digámoslo así Está la categoría senior iniciación Que son los chicos que están de azul Ellos llevan dos meses de proceso Está la categoría senior, la misma categoría pero avanzados Que son los chicos que están de negro Ellos ya llevan un año, año y medio más o menos de proceso Y estamos armando el infantil, el kits y el femenino Bueno, ¿cuánto lleva ya la compañía? Como Urban Dance Company llevamos un año Con el profesor Edwin ya llevamos, él llevaba ya dos años más o menos de proceso Yo me uní hace un año al proceso Bueno, ¿y qué viene ahora para la compañía? Viene el campeonato nacional, Poiters Copa Poiters y tenemos un, si Dios quiere, un campeonato internacional Si Dios nos ayuda a ir a competir a ese campeonato ¿Por qué danza urbana? No sé, pues la verdad me llama la atención todo el tipo de danza Pero me ha amañado mucho en este grupo ¿Qué otra clase de danza llevas? Folklore, salsa, bachata, tango, samba ¿Y esta es la que más te apasiona? Sí, me ha gustado mucho Bueno, ¿qué les dirías a esos muchachos que vienen detrás tuyo Que pueden tomarte como ejemplo para que puedan seguir bailando? Que la danza es una forma de expresarse Pueden venir a prácticamente solucionar sus problemas bailando Bueno Rubén, ¿cuánto con la compañía? Llevo cuatro meses ¿Y qué tal? O sea, pues es una experiencia buena Pues porque, digamos yo esto no lo tomaba como en serio Pero entré a esta academia y pues me hizo caerle mucho amor a esto ¿Por qué entrar a una academia de danza moderna? Pues lo veía más como un hobby Pero ya ahorita pues por lo que te digo O sea, gracias a los profes y al grupo en sí Uff, le cogió mucho cariño a esto ¿Y se siente el calor familiar? Mucho, mucho, mucho Bueno, ¿qué decirle entonces también a los jóvenes que vienen detrás tuyo Para que hagan algo con sus vidas y aprovechen el tiempo libre? Pues que nada, o sea Hay mucha gente que no entra porque piensa que esto es algo solo como para mujeres o algo así Pero no, o sea, esto es Esto es una locura, es muy bacano Es algo con lo que uno se puede liberar cuando uno con estrés o algo así Los invito a que pues se metan O sea, no les de pena que hay quien que está en baile No, o sea, métanse y disfruten esto que esto es muy bacano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!